¿Quién en algún momento hubiese pensado que un narcotraficante o el hermano de un narcotraficante se iba a adentrar en el mercado de celulares? Hoy les traigo información sobre el Escobar Fold 1, el celular plegable de 350 dólares que lanzó Roberto Escobar, el hermano de Pablo Escobar, el famosísimo narcotraficante. Si estás interesado, quedate en el video. Y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte, a activar la campanita, poder seguirme en todas mis redes sociales, que por cierto, estoy sorteando para Argentina, solo para Argentina, un Redmi 8 que te dejo el link en la descripción. Ahora sí, vamos con la intro. Ok, ya les dije el precio y es el modelo más básico, pero estamos hablando de un celular plegable. Me van a preguntar, si me cuesta eso, realmente las especificaciones van a ser malísimas. Estás totalmente equivocado. Pero antes, quiero hablarles de distintos conceptos de celulares plegables. ¿Por qué? Motorola, hace un mes, presentó el Motorola Razr, un celular plegable que es súper chiquito, lo puedes llevar en el bolsillo y una vez que lo desplegas o lo expandís a su máximo tamaño, es un celular convencional. Muy similar en dimensiones a, por ejemplo, un Motorola One Action, obviamente siendo más fino. Bueno, no quiero entrar en esos detalles. Luego, existe el concepto de Samsung, Huawei e incluso Xiaomi. El Galaxy Fold de Samsung, el Mate X de Huawei y por último el Mi Mix Alpha de Xiaomi, que a pesar de que no sea plegable, también va por el mismo lado. Estos lo que buscan es que, sin expandir su tamaño, sea un celular convencional, pero podemos mejorar nuestra experiencia a uso expandiéndolo y dejándonos casi una tablet o como en algún momento llamaron al Galaxy Note hace 7, 8, 9 años, un phablet. El Escobar Fold entra en este último concepto, que prácticamente es un celular ya de por sí grande, y luego cuando lo expandimos nos brinda una mejor experiencia, por ejemplo, para multimedia, incluso para tipear con algún teclado físico, etc. Ahora vamos a lo potente. ¿Qué chipset tiene? El Snapdragon 855. Si ven en su página oficial, que se los voy a dejar en la descripción, si lo quieren comprar, lo venden como un Snapdragon 8150. Pero este chipset fue filtrado con ese nombre y al final terminó siendo el 855 que todos conocemos. Existen dos variantes, 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno por 350 dólares. Sí, como escuchan, 350 dólares, 8 GB de RAM y 512 medio terabyte por 500 dólares. Una locura de precio. Y me van a decir, ok, entonces escatimaron en la pantalla. No. 7,8 pulgadas con tecnología AMOLED y utiliza la relación de aspecto 4 tercios. Viéndolo a primera, realmente nos preguntamos, ¿será verdad que nos ofrecen esto? Porque en serio, es muy económico. Hasta hace dos días, el celular más económico plegable era el Motorola Razr que costaba 1.500 dólares. Incorporando un chipset gama media, poca batería, etc. Off topic, es evidente que acá las empresas líderes como Samsung, Huawei, Xiaomi e incluso Motorola, cobren lo que deben cobrar del equipo. ¿Por qué? Invirtieron muchísimo dinero en investigación y desarrollo, posteriormente lo llevan a una innovación y además lo ofrecen a un grupo selecto de personas. Esto sí o sí se lo tienen que cobrar a los usuarios. Pero ahora el Escobar Fold 1, que habrá que probarlo para tener una buena opinión sobre este celular, al parecer llega para romper el mercado. Además, como si fuera poco de que nos brindan un celular con medio terabyte, se puede ampliar su memoria mediante microSD y también es dual SIM. Dos puntos. Tiene Android 9 Pie, es decir que ya no tenemos la última versión. Habrá que ver qué capa utiliza, ojalá que sea Android Stock y la optimicen bien, ya que tiene 4000 mAh. Si bien no va a suponer un problema, la batería no va a ser su fuerte. Consideren que el software es hiper importante en un celular. Si no está bien optimizado, tiene un montón de funciones que consumen un montón de autonomía y estéticamente es horrible, va a ser algo muy negativo. Ojalá, como dije recién, utilicen Android Stock. Al parecer, en diseño, es una copia al primer smartphone plegable, el FlexPay. Tal vez no lo conozcas porque nunca llegó a lanzarse al mercado. Por último, dos datos que no son menores. Uno, según Roberto Escobar, el hermano de Pablo Escobar, es más resistente que el Galaxy Fold, este Escobar Fold 1. Y también aclaró que este equipo tiene una seguridad especial que permite que el gobierno no acceda a tu celular. Es ideal para los que se manejan en ese rubro. ¿Qué quieren que les diga? En mi humilde opinión, lo voy a traer porque necesito probar este equipo. Además, es el único equipo al cual puedo acceder por su precio y que tiene esta tecnología. Sé que no todos utilizan la misma tecnología plegable. Por ejemplo, la del Razer y la del Fold son totalmente diferentes. Pero, ¿qué me voy a quejar si me están cobrando 350 dólares por bastante innovación? Quiero ver buen apoyo en este video e intento traerlo lo antes posible. Por último, espero que una empresa insignificante en este momento en el mercado de celulares pueda influir a las grandes marcas a, al menos, disminuir un poco su precio. Que es una de las razones principales por la cual fue lanzado este celular. ¿Por qué? Supuestamente Roberto Escobar quiere destruir a Apple. Solo espero que se han sentido figurado y no pongan una bomba en cada local de Apple. Pero bueno, a eso voy. Y ojalá que esta estrategia llamada diversificación, que es un nuevo producto a un nuevo mercado, sea sostenible en el tiempo. No sirve de nada que saquen una o dos generaciones y luego desaparezcan. Ahora sí, ha sido todo por hoy. Les recuerdo nuevamente, sorteo en la descripción para los que son de Argentina. Pueden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau.